sólo nos queda un equipo y qué equipo porque es el último en lograrlo es el último en ascender a la primera división es el último de salir de segunda a primera porque el girona fue el equipo que ganó los playoff de ascenso en esa final que tuvo contra el tenerife un girona que ha sido reforzado ha sido reforzado con bastantes bastantes fichajes ayuda del Manchester City ya sabéis que está por detrás siempre la entidad del equipo de Guardiola maniobrando en este caso también en la liga española con el girona y un girona que ya se ha convertido en el tercer equipo con más fichajes de la liga española en este caso entre cedidos y jugadores ya comprados para este equipo un girona que lo vamos a ver aquí más claro estamos viendo un equipo que a pesar de ser el tercero con más incorporaciones hasta seis jugadores ya han llegado hasta siete jugadores perdón ya han llegado al conjunto de Michel el mismo entrenador dice hace falta más gente y eso es lo que vamos a arreglar o intentar por lo menos en el día de hoy dejar claro y marcados que tampoco es que tenga muchísima información los que veis en naranja son los canteranos no sé si alguno se podrá quedar yo creo que en la zona a lo mejor de central es los que tienen más posibilidad de quedarse porque la portería hace falta que llegue un portero de gran entidad para competirle el puesto a juan carlos en la defensa ya hay cuatro centrales no sé si querrá añadir a un quinto en el centro del campo dice Michel que también hace falta refuerzos os voy a dar algunos nombres y en la parte de arriba también hace falta refuerzos de hecho Michel ha perdido ha pedido perdón algún delantero y algún extremo así que nosotros vamos a ponernos con manos a la obra porque fijaos en este caso David López que llega libre tras acabar contrato con el español Miguel Gutiérrez fichado al Real Madrid por cuatro millones de euros y hasta 2027 Jan Couto que llega cedido de esas sub 23 del Manchester City y Ángel Herrera también cedido por parte del Manchester City y Ángel Herrera que ha estado en español granada entre otros Iván Martín cedido por el Villarreal Rodrigo Riquelme Rorro que llega cedido del Atlético de Madrid después de esa gran temporada en el Mirandés y Tati Castellanos que también pertenece al Manchester City en este caso viene del New York City en este caso Tati Castellanos a darle un poquito de relevo yo a Cristian Estuani a pesar de eso Michel ha pedido también otro delantero y vamos a buscar a todos los jugadores que necesita el Girona empezando por la portería y yo creo que este es el más claro y después de la llegada de Kiko Casilla a la entidad del Getafe parece ser que Álvaro Fernández se ha podido decidir por el Girona y es un jugador que ya ha jugado en la élite ha jugado esta temporada en el Brentford seguido del SD perdón Sociedad Deportiva Huesca un Brentford que ha tenido minutos porque recordar que David Raya que es titular y ha sido seleccionable por Luis Enrique para la absoluta ha jugado 12 partidos y sí que es verdad que le han venido algunos partidos de cara y otros de cruz como el del Soton que le encajan cuatro goles pero hay que decir que ha dado la talla ha dado en esos minutos que ha tenido que rendir y no ha desentonado en una gran diferencia con David Raya la portería está claro que David Raya pues tiene un poquito más de nivel pero Álvaro Fernández yo creo que le puede disputar el puesto sin lugar a dudas a Juan Carlos y tenemos que decir como digo que buscamos a un portero que le debata la portería no un portero que sea suplente de Juan Carlos es un portero veterano Juan Carlos y yo creo que está buscando una incorporación en este caso el Girona un poquito más seria en la portería estamos hablando de un portero bastante joven recordar Álvaro Fernández que pertenece al Huesca hasta 2024 es un jugador de 24 años y el portero como digo yo creo que vería con buenos ojos ya le han ofrecido diversos equipos de primera división y estoy convencido que va a llegar a uno en este caso el Girona veremos a ver si es fichaje o es cedido yo si fuera el Huesca y teniendo esta oportunidad el Girona buscaría meterme dinero en el bolsillo creo que por dos milloncitos de euros incluso un poquito más le vamos a poner el valor de mercado que tiene porque ya que ha sido pretendido por diversos equipos entiendo que ha tenido diversas ofertas así que el portero español de 24 años Álvaro Fernández que se va a quedar en este caso en el Girona lo he puesto aquí no sé por qué lo he puesto aquí pero bueno lo dejamos aquí lo dejamos aquí Álvaro Fernández 24 años 4 millones no no lo vamos a dejar aquí es que al final me creo que voy a hacer una cosa y no la voy a hacer es que me parezco parezco nuevo la verdad Álvaro Fernández 24 añitos 24 añitos esperaos esperaos que me lío me lío y al final al final pasa lo que pasa al final pasa lo que pasa de hecho esto fuera así sí 24 añitos Álvaro Fernández y como digo yo creo por unos 4 millones dependiendo como digo ya las negociaciones del Girona como hayan ido pero es un jugador que ha tenido ofertas en este mercado ha tenido ofertas de equipos de primera división Getafe y yo creo que Almería entre otros Almería al final se va a quedar a Pacheco el Getafe se ha quedado finalmente con Kiko Casillas con la negativa de Álvaro Fernández al parecer y Álvaro Fernández parecerse que va a recalar en el Girona vamos con otro nombre que ha sonado mucho también y este nombre ha sonado porque con la negativa de Cucurella el City estaba buscando lateral izquierdo y ha encontrado a un jugador español joven también de 21 años que ha hecho una gran temporada en el Anderlecht y parece ser que el City lo va a fichar por un entorno a 10 millones de euros y lo va a ceder al Girona al Girona que tiene necesidad de laterales izquierdos como ha dicho Michel en diversas ocasiones así que llegaría Sergio Gómez como digo Sergio Gómez esta temporada en la liga belga 34 partidos 5 goles y 12 asistencias estamos viendo que es un lateral muy muy ofensivo al City le interesa al Girona también así que nos vamos a quedar en este caso con el lateral izquierdo Sergio Gómez de 21 años y además hay que hablar que al Girona no le cuesta nada porque es una cesión por parte de la entidad Manchester City es un jugador que sería incorporarlo al Girona y ver cómo funciona en esta primera división es un paso más fácil que directamente el City que tiene necesidad de lateral izquierdo pero yo creo que puede esperar y puede dar ese pasito primero en el Girona estos dos jugadores son los que más suenan en el mercado del Girona en el mercado que está moviendo Michel y a partir de aquí ya es pura opinión puro gusto puro gusto de mí como persona de yo como persona de mí como persona suena bastante mal pero bueno ya es poner nombres sobre la mesa poner nombres sobre la mesa y voy a empezar por el delantero un delantero que revisando los contratos libres porque me he ido a jugadores libres porque si ya tienes a Estuani que es tu delantero titular y tienes también a Tati Castellanos que ha venido para disputarle quitarle minutos a Estuani vamos a buscar a un delantero que te pueda venir bien pero que entre muy en rotación y se me ha ocurrido Liz Musette un Liz Musette que las últimas temporadas estuvo en el Sheffield United ha estado cedido en invierno a la Sarlenitana una Sarlenitana que ha sido completamente salvado en la última jornada no sé si visteis lo que se creó en este caso que creo que le mete el Yénova si no me equivoco le mete cuatro fuera de casa en la última jornada y a pesar de perder se salva la Sarlenitana de un Ribery que conocemos todos y que estaba por ahí divagando hay que decir que como digo viene del Bournemouth viene de la cantera de Le Abreu en Francia y es un jugador que como digo bueno puede tener minutos puede funcionar es un jugador rápido es un jugador que precisamente tampoco tiene muchísimo gol en esta última temporada como decimos en championship ha disputado siete partidos ha metido tres goles y lo que ha disputado la Sarlenitana porque se lesiona y se pierde prácticamente los últimos diez partidos ha hecho una asistencia pero como estamos buscando un delantero libre y de lo que he visto libre este más o menos es el que más me encajaría siendo un triple absolutamente triple en este caso aquí en el Girona pues lo voy a meter porque como digo sería tercer delantero es un jugador de 26 años joven francés y que puede tener futuro imaginaos que hace una buena temporada y de revulsivo te marca goles pues quieras o no a lo mejor luego lo puedes vender por más dinero a pesar de que no lo vayas a utilizar en demasía Liz Musette es mi triple para la delantera este es un absoluto triple luego en el centro del campo me he puesto un poquito más las pilas y he buscado jugadores que acaben contrato el año que viene y que sus equipos puedan deshacerse de ellos en este caso ya hemos nombrado a varios tengo Daniel Vaz tengo Rafinha que parece ser que con la Real Sociedad no va a acabar bien el Celta también ha preguntado por sus servicios en el Girona perdón me encajaría y sería un jugador capital para el equipo de Michel José Campaña que al final no sé qué va a pasar con él como volvemos a repetir el equipo que se haga dueño de su sueldo el año que viene se lo queda totalmente gratuito ese es el contrato que tiene o la cláusula que tiene con el Levante para este año después de descender y luego he querido innovar un poquito los nombres y he añadido a Roberto Pereira un Roberto Pereira que a los fans de la Premier la sonada del Watford esta última temporada estaba en este caso cedido en el Udinese un Roberto Pereira que sí que es verdad que después de pasar por la Juventus se ha pagado mucho se ha pagado mucho el Watford le costó 13,50 millones y es un jugador que acaba contrato y que en este caso por qué no, por qué no intentarlo y por qué no poder fichar a un Roberto Pereira hablando claro no nos cabe duda en este caso que es un jugador menos interesante que estos tres que estoy ofreciendo Daniel Vaz yo me lo voy a quedar ¿por qué? porque van a aceptar una cesión el Atlético de Madrid con deshacerse del jugador van a aceptar una cesión con opción de compra seguramente es un jugador veterano es un jugador que conoce la liga y es un jugador que puede tener minutos y puede disputar la titularidad sin lugar a dudas como digo y es que ya no le veo muchas más salidas a Daniel Vaz que pensaba que iba a salir al Getafe pero al parecer lo tiene un poquito más lejos y luego entre Rafinha y José Campaña José Campaña se habla de que tenía ofertas del Villarreal o estaba cerca del Villarreal y yo creo que bastantes equipos se pueden fijar en José Campaña José Campaña es quedártelo al Girona le vendría de lujo no sé el jugador cómo se sentiría en este caso yendo al Girona después de sonar equipos como el Sevilla hace dos años el Villarreal este año o como digo equipos en este caso que están en primera línea de batalla compitiendo por Europa League hablamos de un Girona que yo creo que el Girona opta a salvarse cogiendo distancias con equipos de Villarreal, Real Sociedad, Betis que están en Europa yo creo que el Girona opta a salvarse pero veremos José Campaña yo creo que desearía estar en primera división con el Girona antes que estar en segunda división y más con un Levante que esta última temporada han estado un poquito divorciados entonces José Campaña podría ser una opción y Rafinha como digo si no va a disputar ni un solo minuto en el PSG la cesión con opción de compra podría estar interesante yo creo que la Real Sociedad va a estar hasta el último momento pendiente de esto y yo creo que sobre todo Real Sociedad y Celta están por delante así que me voy a quedar con José Campaña un José Campaña que como digo el Girona además teniendo la espalda de la entidad del City y Campaña si no tiene ofertas que como digo esta cláusula se activaba el 1 de julio y ya estamos en agosto por lo tanto me da a mí que no tiene muchísimas opciones cesión como digo sería haciéndote dueño de su sueldo pagándole su sueldo y a partir de ahí sería totalmente gratuito y yo creo que sería una incorporación de la leche para el Girona y con esto acabaríamos es que de esto ya nos saldríamos fijaos en este caso que de gasto tenemos el de Álvaro Fernández que hemos puesto unos 4 millones Miguel Gutiérrez 4 millones ya son 8 millones de gasto no ingresas nada porque no ingresas nada y el gasto sería esos 8 millones por lo tanto el total de negativo sería tanto el fichaje de Álvaro Fernández como el fichaje de Miguel Gutiérrez pero la plantilla mejoraría sin lugar a dudas estamos hablando de que ya tienes dos porteros le vamos a dar la puerta a Yuc Matas para el B en este caso tendrías cuatro centrales yo me quedaría con Biel Farrés que el otro día jugó de titular si no me equivoco en el último partido amistoso con el Girona por lo tanto nos lo vamos a quedar a Eric Monjonei lo dejamos fuera Monjonei supongo que será la pronunciación tenemos a Arnau Martínez en el lateral derecho y además añadirías la cesión de Sergio Gómez que ficharía el City por 10 millones de euros se está hablando en el centro del campo todo lo que tenías más Daniel Bass y José Campaña estaría en este caso yo creo que bastante bien cubierto el centro del campo del Girona y luego tendrías a Samu Saiz a lo mejor te puedes quedar con un canterano con el que quieras yo de momento no me voy a quedar con ninguno porque no tengo ni idea y si no tengo ni idea mejor no decir es que este canterano se va a quedar no tengo ni idea sinceramente lo pido perdón pero no tengo ni idea nos quedamos con Samu Saiz nos quedamos con Valery Fernández nos quedamos con Rodrigo Riquelme Tati Castellanos Stuani y añadiríamos ese triplazo que me he metido un poquito afrodisiaco podríamos decir el francés Lise Musette así quedaría en este caso la plantilla sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 delanteros sería en este caso tendríamos 3 y 3, 7, 8 y 9 9 en el centro del campo tendríamos 4 y 5 son 9 y 2 porteros pues ya lo tendríamos pues ya lo tendríamos sería 2 y 9, 11 más 9, 20 más 6, 26 perfecto y la plantilla del Girona quedaría así sería Juan Carlos en portería con Álvaro Fernández fichaje del Huesca Santi Bueno, David López, Fernando Espinosa Juanpe y Biel Farrés el canterano que serían los 5 centrales lateral izquierdo Miguel Gutiérrez y Sergio Gómez que sería cedido con Jan Couto y Arnau Martínez en el lateral derecho Ramón Terratz que ve Yangel Herrera Aleix García Alex Sala Borja García Iván Martín Ibas y José Campaña los dos últimos cedidos en el centro del campo Samu Saiz Rodrigo Riquel Merrorro Valerí Fernández Tati Castellanos Cristian Estuani y Liz Musette que llegaría libre el francés procedente de la Championship último equipo en este caso que ha discutido en minutos la Salernitana cedido así que este sería el Girona así lo dejamos así acabamos todos los planteamientos de todos los equipos de primera división tenéis una lista de reproducción que podéis poner todos los equipos desde el Real Madrid hasta el último en este caso que sería el Girona y como digo espero que os haya gustado ya sabéis que podéis darle al botón de suscribirse para que el canal vaya hacia arriba y podamos crecer todos a la vez sabéis que me podéis seguir en las redes sociales Instagram y Twitter jabatete barra baja y griegate y pronto vais a tener sorpresas en el canal de Twitch y sorteos mañana yo creo que ya anunciaré el primer sorteo del canal para esta temporada 22-23 así que chao chao chao